Buenas noches, Adrián. Es difícil de imaginar un resultado abultado en cualquier tipo de clásicos. Son partidos diputados, partidos parejos, muy tácticos por momentos, con mucha intensidad, con mucho roce. Pero bueno, creo que iniciamos esos primeros 20-25 minutos un poco desordenados hasta que ajustamos la presión. Ellos empezaron con una salida de tres que no lo teníamos en los planes. Entonces, a partir de que pudimos ajustar la presión, nos crecimos como equipo. Logramos dar vuelta el resultado y creo que después la personalidad del equipo para afrontar la segunda mitad, sabiendo que el resultado siempre te condiciona y es mentiroso, porque uno no tiene nada. Siempre parece que en estas situaciones hay un equipo que no tiene nada por perder y el otro tiene algo por perder. Y la verdad que uno tiene algo hasta que cuando el árbitro marca el silbatazo final, recién ahí hay alguien que tiene algo. Entonces, hicimos énfasis en jugar una segunda mitad con mucho carácter. Y sin lugar a dudas, es un regalo para la afición de Cruz Azul. Creo que se lo merecía, creo que se lo debíamos. Así que estamos muy felices por eso. David Espinoza, por favor. Hola Martín. Buenas noches, David Espinoza de Fox Sports. Todavía en vivo para la última palabra. ¿Cómo tomas el hecho de que ya nos sorprendan este tipo de resultados? Antes se cuestionaba cómo pudiera llegar Cruz Azul a enfrentar a la América, los antecedentes negativos. Y que hoy ya sea una realidad de que Cruz Azul llegue a estos partidos como favorito, incluso de que se le considere hasta cierto punto más fuerte por cómo están en la clasificación los últimos resultados. Hola. Buenas noches. Insisto siempre con lo mismo, ¿no? Pero es difícil cuando se analiza todo a través del marcador. Pero no solo el score, el resultado, sino si un jugador falla un pase. El jugador está constantemente durante el partido en cada acción sujeto al resultado. Erra un pase, mal resultado. Acierta el pase, buen resultado. Y por ahí el pase ese era el correcto, arriesgó un pase correcto y lo erró. Pero yo quiero que el jugador intente ese pase correcto, más allá del resultado. Entonces, cuando Cruz Azul gana 2-0 a Querétaro, no tenemos contundencia. Cuando Cruz Azul le gana 4-1 a América, ya imaginábamos este tipo de partidos y este tipo de resultados. Entonces, hay que correrse de ahí. Hay que correrse de ahí. Nosotros nos preparamos para competir cada partido contra cualquier rival y tratar de hacerlo de la mejor forma con nuestra esencia. Intentar presionar, intentar robar el balón en campo rival, intentar tener la pelota y a partir de ahí encontrar ventajas para llegar al arco rival. Y poder tener probabilidades de hacer un gol. Y eso a veces nos va a llevar a tener una noche inolvidable como la de hoy. Y otras veces, a pesar de hacer todo eso, a no tener un gran partido. Pero lo importante es que Cruz Azul no se corra de ahí. Violeta Alba, por favor. Acá, Violeta Alba, de Milenio. Hace unas semanas hablabas de que tú como técnico planificas tu torneo con base en los jugadores que tienes disponibles. En ese momento estaba el caso de Huescas, ya tampoco está Salcedo y ahora también se va Oriol Antuna. Me gustaría saber si tú y yo hablaste con la directiva para pedirle a algún jugador que pueda suplir esa baja que tienes. O si planeas manejar el equipo con el de tu papel. Hola, Violeta. Buenas noches. A ver, en esa planeación de la que vos hablás, nosotros contemplamos, como dijo Iván en la semana, que hay jugadores que podrían llegar a ser bajas por diferentes motivos. Quizás sí nos sorprende lo de Carlos. Obviamente esa situación no estaba controlada. Pero sí sabíamos que Rodrigo iba a salir al fútbol europeo. Y también contemplábamos que Uriel podía llegar a ser una posible venta, en este caso, al fútbol europeo. También se habló mucho sobre eso. Uriel no juega los primeros cuatro partidos del torneo porque cada partido era el último. Hablábamos con Uriel, hoy es tu último partido, a ver si te despedís con un gol. Al siguiente partido, hoy es tu último partido, a ver si te despedís con un gol. Cuando cerraron esos cuatro partidos y no se concretó su venta al fútbol europeo, y empezamos la Leeds Cup, bueno, empecemos de cero. Empezamos de cero. Te contamos como un jugador más, porque al final lo que era un hecho, terminó no siéndolo. Y a partir de ahí, compitió por un puesto, jugó los últimos dos partidos, porque por ahí también leí que yo me enojé, porque el jugador en ningún momento me planteó no jugar, todo lo contrario, siempre a disposición, siempre diciendo que él pertenece a Cruz Azul, y hasta el último día que pertenezca a Cruz Azul, va a dar el máximo por Cruz Azul. Al retorno de la Liga MX surge esta posibilidad de Tigres, de la noche a la mañana, y el jugador decide aceptar la propuesta. Y a partir de ahí, yo quiero dejar en claro, no hay ni plantillas cortas, ni plantillas largas, ni plantillas medias. Las plantillas o los planteles que se arman son los necesarios para que nosotros podamos trabajar y competir. Es decir, por tener 40 jugadores, no significa que tenemos una plantilla excelente, ni por tener 18 jugadores, no tenemos una gran plantilla. A mí me gusta trabajar con 20 jugadores de campo, más los arqueros. Me gusta trabajar con dos jugadores por puesto. A partir de ahí, quiero los mejores dos jugadores por puesto que pueda tener. Y además, si hay un jugador que recibe una propuesta y la quiere tomar, adelante. ¿Por qué? Porque el jugador más importante, ese que te gana los partidos, que corre todas las pelotas, que no lo podemos comprar en el mercado, lo tengo en el vestuario. Es el equipo. Y siempre lo va a hacer. Porque Cruz Azul está por delante de Martín Anselmi, está por delante de cualquier nombre propio. Y nosotros creemos en eso, creemos en el equipo. Y si un jugador quiere salir, bienvenido. Y otro querrá venir. Y así, iremos solucionando cada de estas circunstancias que pueden aparecer. No sé si vamos a incorporarnos al final. El mercado está prácticamente cerrado. No tenemos cupos extranjeros. Y además lo contemplábamos la posible baja de Uriel. Porque sabemos que vuelve el toro. Entonces eso ya estaba contemplado. Y al final, sale Rodrigo, viene Jorge, sale Uriel, regresa el toro, sale Carlos, viene Luis, vino Montaño, vino Giacomakis. Hay un poco de estrategia en todo eso. Gracias. Última pregunta, Javier Cardoso, por favor. ¿Qué tal? Javier Cardoso, del Diario Az México. Uf. Oye, mencionas bien la... El cuello. La situación de... La situación del aficionado que se merecía un resultado. Pero ustedes también, Martín, internamente, ¿qué les dices dentro del vestidor después de este resultado? Porque si bien es escandaloso bolear a la América, también se tiene que festejar. Hola, Javier. Buenas noches. Es complejo ganar. Partamos de ahí. Ganar es muy difícil. Nos costó mucho ganar y no lo conseguimos en Estados Unidos. Nos costó mucho ganar el otro día contra Querétaro. Y cuesta muchísimo ganar contra la América de la forma en que lo hicimos. Entonces los invito a valorar, a disfrutar. Es algo, como vos bien dijiste, que ellos se merecen. Porque no es simple tratar de ser mejor. Y cuando vas mejorando, el margen para mejorar cada vez es más chico. Entonces requiere muchísimo más esfuerzo, muchísimo más enfoque, y muchísimos más detalles que cuidar. Y si vos vieras cómo trabajan estos jugadores todos los días, haciendo gimnasio antes de entrenar, después de entrenar, si vos vieras cómo se cuidan en cada medición, porque estamos hablando de lo invisible, ¿no? Cómo se cuidan en cada medición que hace el nutricionista. Si vos vieras cómo tratan de incorporar y de interpretar cada cosa que le pedimos en cada partido que es siempre distinta, ¿cómo no se van a merecer la victoria? Si buscan eso. Buscan ser mejores. Y este es un premio a todo eso. Sin más. Te iba a decir algo más y me olvidé. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Chao, buenas noches. Gracias.